Música De Microsoft me lo espero absolutamente todo Tiene pinta de que se va a ser la mejor conferencia de la historia de los AE3 En donde Phil Spencer se va a gastar la mayor cantidad de dinero posible Ya sea en performance, en lo que es la puesta en escena Ya sea por estudios de desarrollo Ya sea por videojuegos de la propia Xbox Ya sea por el hardware, ya sea por xCloud Hay un mogollón de elementos que van a servir para completar dos horazas de conferencia Me espero muchísimo del Halo Infinite Me espero muchísimo, por supuesto, de la secuela del Ori Y una fecha concreta, como es lógico Me espero mucho del Gear 5 Me espero muchísimo del Battletoads Que le tengo muchísimas ganas Me espero muchísimo de esos grandes, grandes anuncios Por ejemplo, pues algo que nos tendrá que enseñar Ninja Theory O los mega estudios de desarrollo Que tiene Xbox como The Coalition A ver qué cosas pueden llegar a hacer Así como también me espero grandes bombazos de compras de nuevos estudios de desarrollo Me lo espero absolutamente todo de Microsoft Esta va a ser la conferencia que más hype he tenido yo Desde todos los E3 Me espero absolutamente de todo Y que realmente Microsoft quiere romper el mercado Y quiere adelantar de manera muy seria a todos los demás También me espero alguna clase de anuncio de colaboración con Nintendo Ya lo han hecho fuera del E3 con Sony Y me espero que también vaya a hacer algún anuncio muy muy importante en ese sentido Así que nada Me espero que Microsoft de una vez por todas Pegue el definitivo puñetazo encima de la mesa Y que todos los videojuegos que nos presenten sean realmente impresionantes Y también que haya mega anuncios de third parties Ya que Microsoft va a ser la única que va a poder albergarlos A no ser de que Nintendo quiera también enseñar alguno que se adapte especialmente para la Nintendo Switch Pero en este caso creo que todos los más grandes Como ocurrió el año pasado con Devil May Cry 5 Con Sekiro, con Metro Exodus y con muchos otros Creo que otra vez elegirán a Microsoft Así que en definitiva cuenta el resumen Me espero que este E3 sea Microsoft O sea, me espero lo más grande de ello ¡Humo! Yo me espero humo No es lo que le gusta tanto decir a Shazel Yo me espero humo Humo del que mata Halo Infinite Ori Battletoads Age of Empires 4 Oh Y esos videojuegos No como en el Death Stranding Que al final sale en el 2019 Lame Calvas No Todos esos videojuegos irán al 2024 2025 Si Xbox Scarlett Xbox Anaconda Xbox La Madre que me parió Si Muchas consolitas Ninguna va a vender más que la Playstation 4 La Playstation 5 Ay, que pena De Microsoft me espero humo Y que malgasten el dinero majaredamente Como lo hacía en su día SEGA Si La que destruyó e hizo desaparecer Sony Playstation Así Eruptando Hizo Y desapareció SEGA Si No fue ni como el chasquido de Thanos No, no, no Fue un eructo O un pedo Y desapareció SEGA Pues lo mismo Me espero lo mismo Que Phil Spencer ahí Sacando billetes Como el pijo yankee que es No Billetes por todas partes Billetes por todas partes Si Y luego para nada Eso me espero de Microsoft ¿Estos? Estos Estos son los del fornito Estos son los... No No Que las son Estos son los que las por las son Estos Los del Minecraft Los del Minecraft Buah Eso es para niños Es que yo ya tengo 7 años Tío Hija de puta Que yo ya tengo 7 Tío Que yo ya no me cajo Es de españoles Tío Minecraft Eso yo ya lo jugaba Tío Eso yo ya lo jugaba antes Ah Es que yo ya no había pasado Pero Ahora le jugaba El Fortnite Eso no es el Microsoft ¿Verdad? Estos son los que me interesa Guada bro Guada bro Pero ¿Quién cojones Se compra eso de Xbox? ¿Quién es tan perdedor Como para comprarse Esa mierda Tío Pero ¿Quién ha jugado Lalo tío? Pero ¿Quién ha jugado Gear tío? Si eso es una mierda Yo con mi fifita Yo con mi fifita Y abriendo mis cromitos Jugando con mi super delantera Yo que le gano a todo el mundo Chaval Yo le gano ¿Qué me estás contando tío? Que Electronic Arts No vale 3 tío Pero ¿Quién cojones Vale 3 entonces? Pero mira Pero mira Que yo me Que yo Que yo me cruzo Con un abuelo en el fifa Y hago así Y le rompo la puta nuez A este puto abuelo Y que se calle ya Va a conocer a sus ancestros Abuelo de mierda ¿Qué haces jugando a videojuegos? Tío Yo te mato Te acabo de hacer un favor Y a ese otro chiquito Y le hago Vlaca Vlaca En la pelvis Tío Guadal chaval ¿Qué me estás contando bro? Pero esto estamos locos tío Que loco chaval Que loco Que Electronic Arts no va Que no voy a ver yo Las próximas novedades del fifa ¿Pero qué ha pasado aquí chaval? Vlaca Con Nintendo también me espero Grandes cosas Voy a estar como un niño pequeño Ante una mega sorpresa No sabes lo que te depara Y... Pero sí que es cierto Que creo que van a estar enfocados A un videojuego Y que pasará Algo parecido A lo que ocurrió el año pasado Con el Super Smash Bros Ultimate Yo creo que eso va a suceder Menos mal Que ya se han quitado El Pokémon de en medio Y no va a suceder con Pokémon Yo creo que va a suceder Con el Animal Crossing De todas maneras No será tan acentuado Lo que ocurrió el año pasado Porque creo que van a presentar Muchos más juegos Ha dicho Nintendo Que todo lo que se presentará Se lanzará en el año 2019 Así que también en ese sentido Le tengo muchísimas ganas Espero que también haya recordatorios De lo que van a lanzar Para este verano Pero espero que Sea posible que esté Bayonetta 3 Sea posible que esté Luigi's Mansion 3 Y bueno Muchísimos otros videojuegos Por supuesto Ya me he anunciado del tipo Una secuela Para el Zelda Breath of the Wild Un Splatoon 3 Cosas así Tan sumamente Megalómana Realmente no me espero nada No quiero decepcionarme Como me ha pasado Con otros E3 de Nintendo A la espera siempre Del F-Zero A la espera De un nuevo Star Fox No quiero estar mal A la espera Así que simplemente Me voy a sentar Voy a disfrutar Y a ver que es lo que me tiene Que enseñar Nintendo Pero Pero Creo que Tiene Nintendo Más de un As Escondido bajo la manga Y Y a eso Espero que sea el Animal Crossing El otro videojuego Que acompañe El otro mega lanzamiento De Nintendo Switch Que acompañe para final de año A Pokémon Ya veremos Pero también le espero Con muchísimas ganas Todo lo que tenga que anunciar Nintendo Y a ver si también Extra Para el online De Nintendo A ver si va a hacer Alguna colaboración A ver si van a meter Discord Alguna cosa extra Además de videojuegos Pero bueno Le tengo muchísimas ganas Seguro que van a mostrar Grandiosos videojuegos Metroid Prime 4 No me lo espero Para este tren Ni muchísimo menos Como he dicho Porque sobre todo Se van a centrar En el año 2019 Así que nada Espero que sean muy realistas Con todo lo que enseñan Le tengo muchas ganas ¿De Nintendo? Pues que me voy a esperar De Nintendo Pues la piscina de bolas Me espero la piscina de bolas Que todos estén ahí Chapoteando Gente con 40 años Gente con 50 años Ahí diciendo Sigo siendo Sigo siendo un bebé Sigo siendo un chiquillo Ponerme a la venta Videojuegos De la época De los Nereandertales Que yo lo pagaré A precio De diamante Eso es lo que va a ocurrir En la conferencia De Nintendo ¿Qué queremos? El remake Del Zelda The Awakening Pues más remakes Más refritos De la Wii U Más cosas de Mario Más cosas de bebé De niños Sí Un animal crossing En donde puedas decir Con los animalillos A Gugu Tata Eso es lo que me espero De Nintendo Niñatadas Pero para los adultos No va a tener Absolutamente Ningún interés Y cosas por supuesto Con una calidad gráfica De una calculadora Niñtendó 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 Pero Seis es para bebé Seis es para bebé No 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 Yo Yo antes Jugaba con la Yuti Yo jugaba con la Yuti Yo Yo meto la gente Yo meto la mucha gente Yo con la Yuti La Pajada Tiras Yo 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 Con la For Nice Pero Nintendo ¿Dónde Voy Yo con Mario Yo lo llevo yo Con El Sol La gente Pero Yo sé que no se cajan tortugas Y a mi marido Y con Eso le mola Tío Eso le mola Yo no quiero eso Buena chaval Buena chaval Mira No quiero yo perder el tiempo Loco Loco Tío Cállate Loco Bro Tío Cállate ya Chaval Cállate ya No me hables de Nintendo Tío Que yo no soy un puto crío Tío Que yo no soy un puto crío Tío Tú déjame jugar a mí en la Play A mi Call of Duty Yo me echo así Mis cigarritos Mis porritos Así Yo me los lío A ellos jugando ahí mis tiritos Al Call of Duty Bro Con toda esa gente tan loca Y les hago Well Pum Well Pum Well Pum Y me los cargo Pero que me estás contando chaval Que Activision tampoco va Al E3 Pero que cojones es esto Pero que está pasando aquí No va ni el FIFA Ni va el Call of Duty Pero entonces para que queremos el E3 Pero que está pasando aquí bro Que nos hemos vuelto locos chaval Guadá chaval Pero donde estamos Que está pasando con los videojuegos chaval Nos estamos destruyendo chaval Tampoco va a Activision Guadá chaval Que fuerte Bueno Sony no está Sony se fue Sony se ha borrado Aún así Ya hemos visto que antes Han hablado del Death Stranding Y no me cabe ninguna duda De que después De lo que sea el E3 Justo después Van a dar grandes noticias Acerca de seguramente Sobre el Gozo Tsushima Pero sobre todo Acerca del The Last of Us 2 Veremos si es pronto Lo que sea la presentación De Playstation 5 Si no se esperarán A finales de este año Para presentarla Bueno ya veremos Pero de Sony Me espero Que en los aledaños En los alrededores De la fecha De lo que es el E3 Creo que Que va a dar grandes noticias Y un gran gameplay Más realista Muchísimo más realista Y enfocado En lo que van a ser ya Gráficamente La Playstation 4 Así que Mostrarán más imágenes De The Last of Us 2 En profundidad Para un poco Intentar Opacar O acallar Todo lo mostrado Por Microsoft O por Nintendo Hemos visto Que hay cierto público Que bueno Que con cualquier cosa Se conforma Así que Con simplemente Mostrarte una imagen De The Last of Us 2 Ellos ya estarían encantados Eso es lo que me espero De Sony De Sony De Sony que me espero Pero si es que De Sony yo tampoco Tengo que esperar O sea Si ya se han llevado El E3 Con la presentación Del Death Stranding Que Kojima ha hecho Una absoluta genialidad Que solo la gente Medianamente inteligente Medianamente sensible Lo sabe captar Lo sabe percibir Pero además de eso Me espero Que hablen del gozo Sushima Después de lo que es Este esperpento Esta cosa grosera Que pertenecía A Playstation Vosotros Que hacéis Microsoft y Nintendo Si vosotros Erais Las amigas feas De Sony Que hacéis ahora Poniéndose en la foto Apartaos Ya Sony hablará Del The Last of Us 2 Ya Sony hablará De nuevas IPs Ya Sony hablará De grandes sorpresas Pues evidentemente Cerrará la boca De todo lo que ha sido El E3 Como solo Sony sabe hacer Así que Pues bueno Eso es lo que me espero De Sony Que un poco reviente El E3 Y que se ría De todos los majaderos Pues que se ha presentado En él Es que es así O sea yo Va a ser un poco Como la La de Juego de Tronos Cuando Ya sabéis Lo que ocurre En la capilla ¿Verdad? Lo que ocurre En ese sitio Que explota Por los aires Pues va a pasar Exactamente igual Niños Eso es lo que va a hacer Sony Con todos Dentro del E3 Ala A mamarlas ¡Este tío Que mamara! Que mamara tío! Yo tengo la play Yo tengo la play Yo tengo la play Con Fonel No Que Fonel No es de Sony Pero Sony ¿Quién es? Ah Sony ¿Quién es lo que Ha hecho la play? Bueno Pero Pero yo Yo juego Y también Juego a FIFA Me gusta Fugo Mi papi Me lleva mucho A las partidas De mi pueblo Yo soy Yo soy el marido Tengo la camiseta De Sergio Ramos Aunque FIFA Tampoco De Sony Y todo De Sony ¿A cada útil? Yo tampoco Como la Pero tengo la play Wala chaval Wala chaval Sony Lo que tiene ahí Les va a dar Para el pelo A Nintendo Y a Microsoft Y a los pecerdos De mierda Wala chaval Los de la PC Master Race Se la van a meter Por el ojete Sony Tío Que guapada El God of War Que guapada El Spearman El Days Gone Es una obra maestra Loco O sea Todos los videojuegos En un chat T4 Chaval El blog ese El blog Bueno si Otro juego Tío Que está Muy guapo Tío O sea Todos están Guapísimos Chaval El Spearman Wala chaval Ahí por la carta Wala Yo la verdad Es que solo tengo El Fallout 4 De todos esos De Sony Yo solo tengo El Fallout 4 Pero que me estás diciendo Chaval Que el Fallout 4 No es de Sony Bueno pues Pero todos los demás Esos que he dicho Esos están muy bien Chaval Que Sony No vale tres Pero entonces ¿Por qué cojones Me estás preguntando Sobre él Tío Que quieres Que te parta la cara Tío Tío acércate Hombre Si tienes cojones Ahí abajo Hombre bro Bro No seas loco No seas loco Wala chaval Acércate Pero acércate aquí Que te parto La crisma Tío Pero que te acerques aquí ¿Qué le has dicho a mi abuelo? Que que le has dicho a mi abuelo Que le has acabado de decir a mi abuelo Que yo te oiga Que te parto la cabeza Que le has dicho a mi abuelo Que te acabo yo de oír Tío Te acabas de meter con mi abuelo Hijo de puta Del resto Que bueno Que son bastantes Bethesda Ubisoft Square Bueno de Square Yo lo que me espero Es que esté totalmente centrado Como es lógico En el Final Fantasy VII Remake Nos tendrán que explicar muy bien Eso de que sea episodico Las fechas Todo También la pinta que tendrá el videojuego Si realmente la narrativa Se parecerá mucho A lo que fue el Final Fantasy VII original Bueno Le tenemos que dar nuestro visto bueno Ya que siempre se quedan Un poco cortos los de Square Cuando hay muchas muchas expectativas Se quedaron cortos En mi humilde opinión Con el Final Fantasy XV Y se quedaron muy cortos Con lo que es el Kingdom Hearts III Así que esperamos Que este no sea una nueva decepción En ese sentido Luego también espero Que sigan Que continúen Con la saga Tomb Raider Que está muy bien Lo que han hecho Con esa trilogía Y espero que sigan Haciendo videojuegos No sé por dónde Van a salir Pero espero que sigan Por ese camino La gente que trabajó En ese maravilloso videojuego A partir de ahí Pues todo sorpresa Esperemos que haya Bastantes japonesadas Pero sobre todo Eso es lo que me espero De Square Por la parte de Ubisoft Uff Es bastante decepcionante Que no vaya a estar Me parece que tampoco Va a estar El Skull and Bones Pero lo que es seguro Es que no va a estar El Beyond Good and Evil 2 Seguro que no va a estar Ya lo ha dicho Ubisoft Uff Entonces Pues bueno ¿Qué me espero De este 3? Creo que Ubisoft Está al alza Creo que Ubisoft En los últimos 2 años Lo está haciendo Bastante bien Así que me espero Una presentación De un nuevo Assassin's Creed Me espero La presentación De un nuevo Splinter Cell Por todo lo alto Me espero Grandes videojuegos Grandes anuncios Mario más Rabbids Segunda parte Me espero Grandes juegos La verdad Lo están haciendo muy bien Starlink Un videojuego Que me sorprendió muchísimo Me espero Un Rayman Me espero La vuelta Del Rayman Que le vendría De perlas A la Nintendo Switch Así que me espero Grandes cositas Grandes sorpresas Por parte de Ubisoft Por último De Bethesda Bueno No voy a hablar De las demás compañías Porque sería Por ejemplo No voy a hablar De Sega Yo voy a hablar De lo que me espero De las conferencias De las conferencias En concreto No voy a hablar De algo que me espero De Capcom De Sega De tal No, eso no Lo que me espero De Bethesda Va a ser Imágenes impresionantes Del Doom Eternal Me espero Imágenes impresionantes Del nuevo Wolfenstein Me espero Imágenes impresionantes Que ya la gente Se lo ha olvidado De ese mega anuncio Que hicieron Del Starfield Me espero Grandes cosas También espero Que avancen un poco Lo que es El nuevo The Elder Scroll Tienen que decirnos Un poco Mostrarnos imágenes O lo que sea Y O sea Que Con todo esto Sería Un Mega E3 Lo único malo Es que Bethesda Siempre se queda corto Sus conferencias Siempre son Muy Muy Aburridas Así que ya veremos Y luego también Me espero La vuelta El recambio El reloj Que cambien totalmente De imagen A lo que es Quake La saga Quake Que ya Lo de Bethesda Prometían Que le iban a dar Un cambio muy grande A mi el Rage 2 Me ha gustado mucho Quiero también saber Como va a ser La versión de Doom Eternal Para la Nintendo Switch Pero bueno Me espero bastante De Bethesda Bueno Yo por supuesto Espero Que ayuden Y que sean Buenos compañeros Nobles De la Playstation 5 Que va a ser La videoconsola Del futuro Yo espero Que el Final Fantasy 7 Remake Se vea como una maravilla Va a ser Exclusivo De Playstation 5 Y de Playstation 4 Están diciendo Los lamecalvas No Es multiplataforma Veréis Como al final Es exclusivo De Sony Que lo sé yo Lo que pasa Es que claro Ellos quieren Disfrutar Paladear Lo que es El Final Fantasy Del remake No Se queda en casa Si Aunque los Aunque los Niñinte enfermos Hayan pagado Un dineral Por el Final Fantasy 7 Original De la Sony Playstation Mira que son envidiosos Y mira que se les ve El plumero Bueno Por parte de Bethesda Pues si Grandes anuncios Donde se verá Todo mejor que en ningún lado Pues en la Playstation 4 Que si De un Eternal Que si Wolfstein Que si Bueno Diversos juegos Y luego Por parte de Ubisoft Es exactamente igual O sea Todos que sean Grandes compañeros De lo que es Sony Ya que Sony Tiene pues Esa solidaridad Esa generosidad De permitirles Sacarles videojuegos En la videoconsola De Playstation En donde ganan Mucho dinero Si no Se morirían de hambre Solo con Xbox Y Nintendo Switch Así que espero Que sean Un poquito En fin Que le agradezcan Las cosas a Sony Como se merecen Tío Tío De que me estás hablando Tío De los últimos juegos Por fin El Doom No sé Qué juego es Tío El Doom No Yo no sé Cuán más El Final Fantasy Tío Qué cojones Te pasa la boca Dime algo Que yo entiendo Tío Que soy un puto niño Qué juego me ha dicho El Rayman O qué juego más El Wolfenstein Tío Oye bien Que te pasa algo En la boca Te ves vueltas gilipollas Un normal Bien Hola chaval Mira Que no me calentéis Más la cabeza No me calentéis Más la cabeza Que vale Que sí Que el Final Fantasy State Remake A lo mejor Me lo pillo No lo sé Tío Tengo que ver Las pedas Tío Que yo Luego llega el fin de semana Luego llega el botellón Y tengo que invitar A mis compas Tío Tengo que invitar A mis bros Tío Loco Yo tengo que invitar A mi gente Tengo que invitar A mi chica Ahí una buena copita Tío Ahí a relajarnos Ahí en la discoteca Tío Ahí un poquito Tío Yo no tengo tiempo Para un Final Fantasy O los videojuegos Estos de mierda Que tengo Ubisoft O que tenga Bethesda Tío No sé De qué me estás hablando Bro Loco ¿De qué me estás hablando Tío? Tío Tío Tienes un cigarrito Chaval Tienes un cigarrito No tienes un cigarrito Chaval Ya te había visto Yo la cara de perdedor Y de feo asqueroso Que tienes Que te jodan tío A la mierda Yo me voy a jugar al FIFA Hasta aquí Todo lo que nos esperamos Nosotros Señores Ya sabéis Esta noche Directo en Twitch Y ya lo sabéis En la descripción del vídeo Instant Gaming Tenéis videojuegos Muy baratitos Rage 2 Por supuesto Total War Three Kingdoms Resident Evil 2 Remake Grand Theft Auto 5 Lo que a vosotros Más os interese Tenéis muy muy buenos precios Ya lo sabéis todos A la perfección Bueno Un enorme abrazo Y que disfrutéis De lo que es este tres Que nos ilusionemos Todos como niños Y que bueno Que todo lo cojamos Con pinzas Porque todo ya lo sabéis Va a estar todo magnificado Todo estará Un poco con humo Entre el humo Entre el upgrade Estará todo un poco Exagerado Pero bueno De todas esas cosas Cogeremos con alfileres Las cosas que nos interesan Que lo paséis vosotros Muy muy bien Con los videojuegos Un abrazo enorme Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!